Bienvenidos todos, que tengan feliz fin de semana, hoy es el curso con la hoja del curso de álgebra y vamos a seguir con el tema de factorización y el propósito es aplicar la factorización correspondiente, ok, ya que sabemos esto, vamos a empezar con los ejercicios de repaso, bien, algunas dudas ahorita relacionadas a los ejercicios, algún efecto que voy a revisar, algo, nada si, no, no, si, no, ok, vamos a empezar entonces, muy bien, vamos entonces a empezar con el siguiente ejercicio, ok, vamos a empezar con el siguiente ejercicio, el primer ejercicio se titula lo siguiente, x, ok, tenemos todavía, x al cuadrado, más 2xy, más y, más y al cuadrado. Buenas tardes profesor. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama esto? ¿La práctica va a ser a la segunda hora? Sí, a la segunda horita, a la segunda horita. Estás apresurada. Ya, profe, profe. Es a la segunda hora, ¿no? Sí, la segunda hora, muchachos. Profe, voy a salir y voy a entrar por otro celular ya. Oka, 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 oka. Lo que es la, profe. Muy bien. A ver, a ver, muchachones, ok, vamos a factorizar, ok. Muy bien. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos iniciar esta factorización? Creo que podemos hacer eso de multiplicar x al cuadrado por a al cuadrado, algo así, o no. x al cuadrado por a al cuadrado, o sea. ¿Cómo se llama ese método? De esto con esto, de esto con esto? Aplicar. Aplicar la distributiva, ¿sí? ¿Así me dices tú, Lórez? Sí. ¿Está bien o está mal? Eso no está bien. No, pero, ¿qué es lo que puedes hacer aquí? Como alguien dijo. Aspa doble. Pues, Lucas. Ah, exacto. ¿Será aspa doble? Sí. X, x, y otro y, y. Muy bien, pero, ¿tú sabes que esto de x al cuadrado más el doble, del primero por el segundo? Eso ya no es un trinomio cuadrado perfecto. Sí. Ah, ¿qué? No entendí. Entonces, tú puedes... Ok. El primero, ya. Esto es lo mismo que hemos visto cada clase, muchachos. A más B al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla esto, Gabriel? Ayúdame. Ay, ya. Ajá, ¿cómo se desarrolla? A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien. A al cuadrado, ajá, ¿qué sigue? Más B al cuadrado. No. Menos B al cuadrado. No. Ya no sé, ya. Más... Más 2... 2A por B, menos B al cuadrado. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es saber? Estoy perdido. ¿Qué es usted? Señor, por favor, vamos, cuarto año. Entonces, ¿usted qué identifica aquí? Vamos a hacer sí. El primero al cuadrado, más el doble por segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, en realidad, esta expresión es como si usted tuviera x más y al cuadrado, ¿ok? ¿Sí lo vemos bien? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Menos esto que usted observa también, ¿no es igual? Mira, ¿no es lo mismo que esta aquí arribita? Sí, profe. Bueno. Bueno, chavos pescados. Entonces, ¿qué coloca? Bueno. A más B al cuadrado. Ahora, ¿puedo seguir factorizando? Sí. Sí. Con lo de... Ajá. ¿Cómo sería? Lo de... Lo de... Lo de... Toma por su diferencia. Toma por su diferencia. Usted lo ha dicho, señor, cantando. Excelente. Lo que tiene aquí... Ajá. ¿Cómo...? Pero, profesor, ya va... Aquí usted tiene x más y y aquí tiene a más b. No importa. Esto es como si fuera un solo término y este como si fuera un solo término. Usted va a tener dos grandes paréntesis acá. Usted va a tener esto aquí muy sencillo. Bueno. El primero, x más y. Sula mi. Dime si va siguiendo. Más... A más b. De acuerdo. El siguiente, ¿cómo sería? x más y. X menos y. Ajá. Llego aquí. Ya tenemos uno positivo. Menos. Ajá. Menos. Pero este menos afectaría a menos a y a menos b. A menos b. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí sí estamos chéveros. Sí, sí. Sí. Sí, procede. Entonces, te puedo preguntar yo aquí. ¿Cuántos factores primos tenemos? Ocho. Ocho. ¿Cuántos factores? O sea, ¿cuántos paréntesis? Digamos de una manera. Tenemos dos. Dos. Fíjate que tienes dos factores primos. Este y este. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Ok. Vamos a proceder a pasar con otro. Bueno. Esto es un ejercicio muy sencillito de aplicación. Entonces, no es nada complicado. No, pues espero que así venga en el examen. Ok. Sí. No, no, no. Así parecido. Así parecido. O sea, más que todo que es identificación. Que es identificar. No va a estar. Va a ser cuatro preguntitas. Va a ser sencillito. Va a ser sencillito. Va a ser sencillito. Lo vamos a colocar en el siguiente. Si usted lo puede observar. Estuvimos haciendo como factorización continua. Eso es lo que quiero que usted identifique. Factorización continua. A ver aquí. Ok. No sé qué. Menos M a la cuatro. Uy. M a la cuatro. M a la cuatro. Aquí tiene. Menos. Ocho. Profe, una pregunta. Dime. En el resultado de la otra, donde está x más y menos a menos b. Ajá. ¿Por qué a menos b no tendría que ser más? Ajá. ¿Aquí te acuerdas? Porque es menos y. Ok. O sea, es como si tuviéramos a al cuadrado. Ya, vamos a colocarlo aquí como chiquitito. Sí, sí. Ustedes sí lo saben, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En fin. Como tenemos dos cantidades, que en este caso son dos binomios. Eh. Este. Ok. Este más. Este más corresponde a este pedacito. Vamos a colocarlo aquí. Este a más b corresponde con este, ¿sí? Como si fuera mi b. ¿Sí lo ves? Aquí. Este a más b es este completito. ¿Sí lo ves? No. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Luego este que está aquí. ¿Por qué coloco los dos negativos? Porque en realidad me queda menos paréntesis a más a. Entonces al final yo como que aplicamos la propiedad distributiva, mira, así. Y te queda menos a menos b. ¿Sí? Ah, ya, ya. ¿Mejor? Sí, sí, sí. Ok. Ok, perfecto. Este... Ok, vamos a seguir. Ok. Muy bien. Vamos a tratar de pensar el otro ejercicio. Ok. Esto es la raíz. Ok. ¿Qué podemos hacer aquí para este ejercicio, muchachos? ¿Ven? ¿Ven algo? Esto me da 16m. Ah, yo tengo un error acá. Entonces, n. Aquí le falta la n. Le falta la n. Y aquí también le falta la n al cuadrado. Ok. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué piensa? ¿Qué ideas tiene? Le sacamos el factor primo, profe. Ok. Le sacamos el factor primo. ¿Puedes hacer un poquito más específico? A ver. No, profe. A ver. Que alguien me ayude, profe. Que alguien te ayude. O sea, ¿le quitamos la raíz? Le quitamos la raíz, pero... O sea, pero... ¿Lo hacemos por agrupación? ¿O sacamos la raíz de todo? ¿O cómo así? Es que no... No, no. No entiendo. No entiendo. El 4. No, no. No, no. El 4. El 1. La paréntesis. El 8. Ajá. El menos, el menos, profe. El menos, el menos. El menos, menos. Claro, claro. Papá. Ok. Vamos a analizarlo. Vamos a pensar. Tenemos m al cuadrado. M a la 4. Y aquí tenemos 8 por m al cuadrado por n. Menos 16n al cuadrado. Ok. O sea... Este... Digamos. Si tú observas estos tres términos. Estos tres términos que están aquí. M al cuadrado. A la 4. Menos 8. M al cuadrado por n. Menos 16n. No pudiéramos como ahí aplicar aspa simple con esos tres. Sí. Pero... Ya va. Pero antes de hacer eso. Digamos que... Necesito cambiar los signos. Entonces como que voy a extraer el negativo ahí. Vamos a... Más. Exacto. Vamos a como sacar... Profesor, todo este tema es factorización, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte hay propiedades como la de aspa simple y eso, ¿no? Claro. Es que aspa simple... Compleja. Claro. Eso de aspa simple y aspa compleja es factorización. Muchas gracias. Entonces vamos a colocar aquí. Treinta y seis. Menos. Entonces abrimos paréntesis. ¿Qué te quedó? M a la 4. Más. Si aquí era menos. Ahora paso a más. Más 8m al cuadrado. Por n. Menos. Si aquí era menos. Es más. 16n al cuadrado. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. 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 Entonces, aquí creo que podremos ya factorizar por aspa simple, ¿no? Aquí podremos factorizar estos tres. A ver qué nos va a dar, ¿eh? Vamos a hacer los dos pasos. Entonces, dos cantidades o dos términos que me den M a la 4. ¿Dos cantidades que me den M a la 4? M al cuadrado. Ajá. M al cuadrado. Ok, ok. M al cuadrado por M al cuadrado. Ok. Y aquí dos cantidades que me den 16. 4n y 4n. Ajá. Ok. 4n y 4n porque 4 por 4 es... Muy bien. Ahora, la idea es que el producto cruzado y la sumatoria es de esto. Exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, quieren que me dé esto. Entonces, al final me va a quedar... Bueno, sí nos va a dar. No, sí nos va a dar. No hace falta como hacerlo porque mira. Te queda 4. 4 te da... Sí, sí lo ven. Sí ven. Sí nos da, ¿verdad? Sí, profesor. Listo, listo. Entonces, no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a continuar. Aquí nos va a quedar 36 menos M al cuadrado más 4n por M al cuadrado más 4n, ¿no? Igualito, ¿no es cierto? No. Ahora... Esa es una pregunta. Dime, papá. Dime, papá. ¿Por qué el M al cuadrado más 16 lo cambió a más 16, no? O sea, el de abajo. ¿Cómo se llama el sigma? Dime, Gabriel. ¿Se llama menos 1? ¿El factor común menos 1? Sí, papá. Exactamente. El factor común menos 1, o sea, este menos... Digamos, viste que todo tiene menos. Ajá. Entonces, como que dijimos, vamos a sacar factor común menos 1, entonces... Si antes este era menos, sacamos factor común menos, ahora es más... Si este era menos, sacamos factor común menos, ahora es más... ¿Viste? ¿Sí lo viste ahorita? Sí, sí. Ah, claro, claro. Por la paréntesis. Ok. Ok. Está bien, papá. Buena pregunta. Un poco oxidado. Claro. Falta practicar. Este es mucho TikTok. Jejeje. Ahora, muchachos. Aquí. Mi mente está oxidada, pero no mi cuerpo. Jejeje. Ok. Así me gusta. M al cuadrado más 4n. Y como los dos son iguales, recuerden, multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. Entonces, vamos a tener este m al cuadrado más 4n, perdón, y todo esto al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Puedo seguir factorizando esto, muchachos? Suma por su diferencia. Suma. Suma. Lucas. Ahí está el hombre. Se adelanta, Lucas, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces sacamos. Y pues ya queda la clase ya. Ya, claro, hombre, claro. Lucas, oxídate. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La raíz de 36 es... 6. Ajá. Entonces colocamos, luego, menos y más. Y luego, la raíz de este señor, bueno, te queda m al cuadrado más 4n, ¿no? 4n. Y aquí, m al cuadrado más 4n. Ok. Ahora la gran pregunta. ¿Alguno de las dos cantidades se podrá seguir factorizando? Sí. Creo que sí. Seguro. O sea, vamos como... Vamos a ordenarles, padres, vamos a ordenarles. Aquí me queda menos m al cuadrado más... Voy a ordenarlo a ver si sí se puede. La altura se ríe. Vamos a ver, a ver qué tal. A ver, a ver, a ver. M al cuadrado más 4n más 6. Ok. A ver... No se puede, porque son referentes el m y el n. No, profe, ya fue. Está peor. Vamos a pensar. O sea, este m al cuadrado... Ah, Susula, ¿qué es eso? A ver, este m al cuadrado más 4n más 6 no se puede, ¿verdad? Pero aquí este, este m está negativo. Pero aquí ya... Este está aquí. Aquí tengo el error. Ya, ya, ya. Muchachos, este m, este m que está aquí negativo también cambia aquí el negativo. Espiral. Me mareas. Oyeron, muchachos. Oyeron, muchachos. Aquí este m, este 4n también cambia de signo, acuérdense. Profesor, ponemos voz al micrófono. Ay, perdón. No. Ponle tu espiral a la cámara. ¿Y me escuchan bien o no me escuchan bien? Déjame ver si puedo activar otra cosa. Escucha un poquito abajo. Déjame ver si... Un poquito más, profe. Ok, ya va. Ahora... Ahora... Ahora sí me escuchan mejor. Ahora las bajas. Bueno. Ahora, en donde se esté menos, obviamente aquí cambió de signo los dos. Y aquí lo dejo igual. Ahora, ¿no puedo seguir factorizando? No. No, no sé. ¿Qué pasa si saco factor común menos en este que está aquí, en este primero? Si saco factor común menos acá. ¿Qué te queda? A ver, saco factor común menos. Se queda menos paréntesis. Se queda m cuadrado más 4n menos 6. ¿Puedo seguir factorizando? ¿Puedo seguir? A ver, seguro. Sí. No, no, sí. A ver, piensen. Sí. Sí. ¿Puedo factorizar este? No, pregunta. ¿Por qué hay menos 2 fuera? Porque cambié de signo aquí sola, mi mira. Este menos, y este menos, este menos. O sea, sacamos factor común menos y cambio ahora. Si antes era menos, ahora es más. Si antes era menos, ahora es más. Si antes era más, ahora es menos. ¿Sí? Ah, sí. Entonces... ¿Podré o no podré? Sí. ¿Seguro? No sé. Piense, puedo hacer... Si nomás déjelo, profe, ya. Claro, ya no, porque mira, dos números que multiplicados me den 6, pero que sumados restados me den 4. O sea... Pero igual no se podría porque es n, y el otro es m, ¿no? Exactamente. Exactamente. No se puede porque aquí tiene m y aquí tiene n. Así que queda... ¿Qué pasa con tus lentes? Se los comió la mía. ¿Ya usted lo puede dar? Quiero. Oye, no así, el que ahora se comió mi lente. Mucho tiktok. Muy bien. Mucho free fire, Elen. Sí, hasta aquí estamos. Mucho free fire. La matan. Mucho play. ¿Hasta aquí estamos bien, muchachos? No, Lucas. Mucho celular. Sí, profe, hasta ahí estamos bien. Listo, listo, listo. Vamos a hacer fotos de todos. Haz suerte. Le transportas. Voy a bajar aquí. ¿Puedo bajar? La Tumblr. Y veas para tomarte fotos en tu casa. Vamos a colocarle aquí un par de ejercicios más nada más. El 3 y el 4. La ponen en el foco, para que salga de otro color. Lo vamos a colocar aquí. Dos ejercicios más. Lo puedo hacer tranquilamente. Lo puedo hacer feliz. Mira, me dijiste eso, eh. Gabriel. Bien. Ajá. Excelente. Más 6X. Más 6X. Más 6X. 6X. Y más 9X. ¡Ay, calma, chueve! ¡Truz, transiciones! Se está haciendo. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! Listo, muchachos. Voy a dejar dos ejercicios para que usted lo haga. Tranquilamente. Piénselo con calmita. Sin problemas. Ajá. Listo. 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 Y le coloco otro más. Otro más para que usted ahí lo disfrute. Se ponga cómodo. Lo pase con gaseosita, con hinca cola. Tranquilo. Tómese su tiempo. Gabriel, Gabriel. Dímelo. Salomisi ha tomado los vinos de la última, de la santa cena. La santa cena, pues. Listo, pues. Listo. Ella se lo ha acabado. Listo. Listo. Tendríamos aquí estos dos ejercicios. Con su pan para su fin de semana. Ajá. Con su pan guardado. Ok. Listo. Ajá. Listo. Listo. Tienen ahí dos ejercicios. Tendrán cinco minutos. Ok, muchachos. Sin problema. En cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí, para hacerlos. Bueno, todavía vamos a ponerle... ¿Para hacer los dos? Sí, para hacer los dos, hombre. Está sencillo, vamos. Ay, pero ya fue. Ya se acabó la clase. No, no, hombre. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Yo confío en ustedes. Yo confío. Vamos. Cinco minuticos nada más. Vamos. Listo. No se preocupen. Profesor, ¿está bien? ¿El tres? ¿El tres? ¿El tres? ¿El tres? Sí, sí. Sí, sí, sí. Tienes que hacer algo ahí. Lo del facticomum menos y por ahí te vas. Entonces, vamos a ver que todo está ok, está en orden... ¡Uy, está rápido! En cinco minutos. A ver, en 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17. Eso es. Pero las matemáticas son inventadas, ¿no? O sea, son creadas. Las matemáticas son creadas, claro. el hombre las creó como una herramienta para las aplicaciones que tiene en todas las áreas profesor, ¿y quién creó las matemáticas? ¿quién creó las matemáticas? bueno, mira no solamente quien la creó el hombre y la mujer, intentaron aplicar de acuerdo a las necesidades pero no se me distraigan y concentren con los ejercicios no se preocupe le preguntamos a Tone ¿qué tal? no se preocupe, vamos intenta hacerlo con calmitas sin apuro que puede sacar factor común no puede hacer tema por su diferencia o tiene un cuadrado perfecto Gabriel, parece sombro ¿dónde estás? es efecto pues en negro o en blanco perfecto estás contra luz no más ya fe tú sabes soy tu ilusión Gabriel eres mongolo anda cuida a tu hermana ahorita se cae la cuna Gabriel por favor por favor por favor Gabriel anda hagan un esfuerzo tranquilos nada más 8 minutos para cada ejercicio mínimo 4 minutos ya ya la 3 es aspa doble ¿no? la 3 es aspa doble no no es como el ejercicio 2 sí es parecido gracias cóbrale Lucas cóbrale pásame Lucas muy bien a su no es gratis no es gratis ese número me ha hecho perder hoy vamos Gabriel te estoy escuchando vamos hombre vamos ya falta poco ya un año un año correctamente un año de la puerta no más me avisa ya estamos casi listos muchachos Gabriel ¿te botaron de tu cuarto? ¿cómo lo supiste? porque la otra vez estábamos en la cocina y ahora estábamos en el balcón I love you en la cocina no estaba oye me espías tú me han puesto cámara creo que ya acabé listo listo bueno ya pasaron los 8 minutos ahora sí ok en este primer este tercer ejercicio ¿qué podemos identificar? el x a la 2 y y a la 2 muy bien pero o sea este es un trinomio cuadrado perfecto y aquí y aquí podremos sacar un factor de sacas el menos ajá entonces usted entiende que aquí te queda x más 3 ¿por qué más 3? porque usted sabe que en realidad este 6 este es 9 y el 2 claro exactamente entonces aquí tenemos al cuadrado este es menos menos y te queda lo demás aquí adentro casi ay ni lo has hecho y si dices oye y si entonces en realidad luego tienes al final x más 3 al cuadrado menos y más 5 al cuadrado ahora podemos observar que aquí podemos aplicar suma por su diferencia entonces vamos bien entonces aquí te van a quedar doblas de paréntesis y vas a tener este x más 3 este menos y menos 5 porque uno de los menos va a cambiar de signo y aquí te queda lo contrario x más 3 más y así pero vea yo sí entiendo todo pero lo que no entiendes o sea ¿por qué todo el x al cuadrado más 6 x más 9 lo reduce solo x más 3 o sea 3 al cuadrado es más simple Gabriel es más simple ya me olvidé pero este es el mismo lo saca profe te escucho es que usted está haciendo o sea lo ha separado y le ha sacado aspa simple de cada uno ya pero yo hice aspa doble o sea yo hice con todo aspa doble y me salió ajá con aspa doble todo entonces como que me salió también casi igualito el suyo porque usted acá acá le o sea el último resultado que le hace le saca más 3 menos 5 queda menos 2 ajá y el otro es más 8 igual es el mismo resultado que a mí me salió excelente rocio tú te diste cuenta que de igual manera de igual forma voy a hacer los grafadores y está bien está bien muy bien perfecto acá menos 3 y aquí te queda menos 2 y aquí te queda x más y hoy día es el trabajo de la mil lourdes hoy día no era para el mismo día de la clase era para hoy día Gabriel qué tarea no me ha pasado pues lo que voy a hacer aquí ahora aquí en la noche cómo hacemos con este muchachos cómo hacemos con esto yo lo hice de la misma manera aspa doble muy bien si lo haces por aspa doble o por aspa digamos aspa simple vamos a tener muy resultado la verdad tienes muy resultado cómo quieren hacerlo por aspa doble aspa simple quieren que organicemos para que así tenga más resultados dígame cómo quieren hacer doble simple cuádruple como el anterior doble ok bueno vamos a hacerlo por el anterior y también por el aspa digamos el aspa doble ok para poder hacerlo por el aspa simple tenemos que como que primero organizar tenemos como que identificar qué podremos identificar aquí x con x o quién con quién bueno profesor es tan sencillo podemos organizar las x con las x y con este 4 y esta y con esta y y con este 1 entonces fíjense si lo hacen de esa manera tú vas a tener x al cuadrado Gabriel para que te recuerdes lo de las pasillas papá más y más 4 y aquí te queda menos y al cuadrado menos 2y menos 1 lo que está es desordenado pero lo que hay que hacer es ordenar ahora estos tres primeros términos que usted observa acá es un trinomio cuadrado perfecto porque tienes el primero al cuadrado más el doble primero por segundo por el segundo al cuadrado entonces queda x más 2 al cuadrado luego menos aquí podemos sacar el factor común menos te queda y al cuadrado menos perdón más 2y más 1 y si usted observa aquí también podemos hacer un procedimiento trinomio cuadrado perfecto y al final te queda entonces y más 1 y todo eso al cuadrado y al final suma por su diferencia y le queda como 10 rocío que era por aspa doble felicito a los que hicieron por aspa profesor más 1 y luego ajá dime ahí ¿segura? pregúntame lo que tú necesitas no te preocupes no es que pensé que era un número y era este el paréntesis ah ok ok cerrarlo aquí mejor para que pues ya bueno aquí te queda menos y menos 1 porque menos por menos se cambia y aquí te queda x más 2 más 2 y aquí más y y más y 1 perdón bueno aquí al final te queda este x menos y 2 menos 1 1 y aquí en cambio te queda x más y 2 más 1 3 oh ¿qué tal con esto muchachos? está complicado difícil ¿se entiende? está entendible oh que está digerible está comprendible sí perfecto y en su mayoría listo esto es un ejercicio de combinado muchachos pero por lo demás está bastante sencillito ¿sí? ¿estamos claros? sí perfecto bueno muchachos yo creo que hasta aquí lo podemos dejar ya la clase nos vemos ahorita a las 5 para hacer la práctica y listo ok mi abrazo listo muchachos bueno un gran abrazo y nos vemos en un ratito ok descanse toma eso un ratito y nos vemos en un ratito chao 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 chao